Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy en colaboración con Gloria del canal Notas Glamour, también con Silvia Scrap, Liliana García Scrapbooking y Patricia Vargas. Les dejo aquí en la cajita de información el enlace a sus canales para que ustedes vean también cómo ella se organiza, ya que ese es el tema del día de hoy, la organización. ¿Cómo nos organizamos? Así que si te interesa, pues quédate a ver el video. Bien, para empezar tenemos que definir lo que es la organización, que no es más que una estructura o un sistema que utilizamos para lograr nuestros objetivos y medios. Bueno, yo por lo general siempre he sido una persona muy organizada, me gusta llevar todo anotado en agendas, en cuadernos. Claro, esto no quiere decir que sea perfecta organizando, ni mucho menos, ni que sea una persona compulsiva, obsesiva con la organización, pero sí siempre trato de tener todo al día y mis pendientes anotados y utilizar ciertos sistemas para lograr lo que me proponga durante el día o durante la semana. Siempre he tenido la organización desde inclusive cuando estaba mis años de estudio en la universidad, para los que no saben, yo soy un contador público y contador público que no se ha organizado, pues va al fracaso total, porque es muy importante tener planificado las actividades a realizar, tanto para los clientes como para nuestra área de trabajo en general. Así que este video lo voy a colocar en dos partes, o sea, no voy a hacer dos videos, sino que lo voy a dividir en dos temas, lo que es organización a nivel profesional o de trabajo, y la organización a nivel del hogar, las tareas o las faenas domésticas y las manualidades y el canal, cómo me organizo en ese sentido. Así que espero que me acompañen hasta el final del día. Hasta la organización a nivel profesional, pues yo acostumbraba llevar una agenda electrónica que era más fácil ya que se sincronizaba con la nube y podía estar en cualquier parte conectada con los clientes o las actividades que tenía que realizar, sobre todo a la hora de hacer impuestos, los impuestos municipales, algunos impuestos locales, que habían que hacer declaraciones mensualmente y siempre tenían que ser a una fecha específica. Les recomiendo muchísimo lo que es Google Calendar, que ahí podemos colocar actividades, fechas, hacer sistema de colores, de colores de actividades que vamos a realizar y es muy práctico porque siempre se sincroniza a nivel de Gmail, contactos, tareas pendientes, etc. y podemos utilizar varios calendarios de acuerdo a los objetivos que tenemos planteados. También utilizaba yo mucho lo que era la agenda manual y anotaba todo muy específico, de verdad todo era muy específico siempre ha sido así, inclusive en mi computadora yo tengo todas las carpetas, pero yo he visto computadoras de computadoras, he visto esas computadoras que tienen todos los documentos sueltos, no en carpetas sino sueltos, en el escritorio, bueno en la carpeta de imágenes tienen documentos personales, tienen un revueltivo, yo de verdad que no puedo ser así porque me colapso totalmente, a mi me gusta tener todo visualmente que se vea ordenado, organizado, porque así siento que las ideas y las actividades fluyen más rápido, cuando ya tenemos todo ya, por ejemplo a nivel de computadora organizado por carpetas, que hacía yo o que sigo haciendo aún, por ejemplo a nivel profesional los que llamamos clientes, los colocó por nombre de cliente, una carpeta, luego en una subcarpeta colocaba todos los detalles por lo menos de cada impuesto y dentro de esa carpeta de ese impuesto, los años de eso que se han realizado los impuestos, luego los meses, luego todo super en sus carpetas y así es demasiado fácil conseguir algún documento sin tener que estar buscando por toda la computadora, igualmente lo hago a nivel de mi celular, siempre tengo carpetas por lo que es de entretenimiento, redes sociales, comunicación, bancos, todo ese tipo de cosas en sus carpetas porque así lo visualizo muchísimo mejor, no sé si es una obsesión o nada, pero yo a mí me encanta ver todo así super ordenado para que todas las ideas fluyan, bueno y también desde que descubrí el bullet journal me ha ayudado muchísimo, aquí lo tengo, por cierto lo tengo aquí porque estoy enganchada, este es mi primer año con mi bullet journal, ya se los he mostrado en algunas oportunidades, si no lo han visto les dejo el enlace aquí de esta agenda, que es una agenda analógica y me va muy muy bien, hay personas que utilizan una agenda convencional, pero en mi caso no funcionan tan bien porque, por ejemplo, actualmente yo no soy una persona demasiado ocupada y hay días en que puedo estar libre y se pierde el espacio como tal del día, en cambio con el bullet, bueno tú vas manejando a medida que vas necesitando anotar ciertas cosas, bueno y también tengo esta que es digamos el borrador, antes de pasar en limpio aquí a mi bullet, como es pequeña y compacta, yo la cargo siempre en el bolso, en mi cartera, que generalmente ando con carteras pequeñas como para el diario y entonces caben perfectamente aquí y luego si se me ocurre una idea en la calle o tengo que notar alguna fecha o alguna actividad que tengo pendiente, alguna llamada telefónica, lo coloco aquí y luego lo paso en limpio a mi bullet para no cargar esto tan grande en mi bolso, entonces así tengo todo ya, cuando lo voy a pasar aquí, ya está bien, hay personas también que utilizan diferentes agendas o planners para sus diferentes áreas de su vida, por lo menos un bullet, por lo menos en el caso de los bullets, un bullet para trabajo, un bullet para cosas personales, bueno yo por lo pronto, como dicen mis amigos de España, me apaño muy bien con esta para todo porque estoy trabajando de manera independiente y la mayor parte del tiempo me la dedico a cosas del hogar, a mi hobby, al canal y bueno, he estado pensando en hacer un bullet o una especie de libreta únicamente para redes sociales y para organizar las actividades del canal, que son muchas y necesito tener todo como que en un solo lugar, pero bueno, cuando estoy comenzando con mi sistema de organización del bullet journal, estoy viviendo que necesito más, que me sirve más, que es más práctico para mí, que es el objetivo principal de ello, además que uno drena muchísimo estrés, pones a activar tu creatividad, la ansiedad la controlas muchísimo haciendo este tipo, así que se los recomiendo de verdad muchísimo. Otra cosa, bueno, que les quería hablar sobre la organización es el segundo tips, planificar, bueno ya les dije planificar y sobre todo priorizar las actividades y sobre todo no querer hacer todo un mismo día o todo en una misma semana, dividan las tareas de acuerdo a las prioridades y así se les hace más fácil, no terminan el día súper agotados y frustrados porque no lograron lo que querían. Bueno, ya en cuanto a la organización a nivel del hogar, yo bueno, planifico las tareas de acuerdo a los días. Generalmente escojo uno o dos días para hacer una limpieza general del hogar y si tengo algo pendiente, por ejemplo, la organización de las gavetas o la cocina o el baño, en fin, yo escojo un solo día solamente para realizar una pequeña parte, porque si debo todo para el mismo día, al final termino súper cansada y al final no hago nada y me quedo así como que no hice lo que tenía que hacer. Así que trato de escoger un día, bueno, este día voy a limpiar la nevera, el día siguiente voy a limpiar las gavetas de chantal. Bueno, mañana voy a limpiar la nevera y así, dividir las tareas en pequeñas secciones para que sea más fácil y más llevadero. En cuanto también quería hablarles sobre... Otra cosa muy importante que quería decirles es tratar de, cuando estamos realizando una tarea en específico, tratar de concentrarnos para lograrlo y terminarla, porque nos entretenemos demasiado, poner el teléfono en las redes sociales y bueno, hay personas... Bueno, yo soy una de las personas que a veces me desconecto totalmente a las redes sociales y me concentro en la tarea que estoy haciendo, porque si no, me disperso demasiado, contesto correos... Bueno, ya como estoy creciendo un poco más, siempre recibo más correos, más notificaciones y trato de planificar los días en que puedo responder correos o de repente subir o postear alguna foto, alguna publicación... En fin, todo ese tipo de cosas tenemos que medirlas para que podamos poder cumplir con los objetivos de nuestra semana y de nuestros días. Otro tip que les puedo dar que sirve tanto a nivel profesional como para el hogar es organizar nuestro tiempo en el sentido de levantarnos un poco más temprano y ser puntuales a la hora de ejecutar ciertas tareas. Si tienes una cita médica, trata de llegar puntual, no importa que después tienes que estar esperando en el consultorio, pero ya te cumpliste tu objetivo. Es un hábito que puedes ir practicando poco a poco. Yo, por ejemplo, a mí me encanta ser puntual y cuando llego cinco minutos tarde me estreso y el estrés genera ansiedad, genera problemas de salud. Así que tratemos en lo posible de llegar siempre a tiempo a los lugares y hacer las tareas en el tiempo que hemos especificado. Puedes hacer listas de tareas o manejarte con algún sistema de tipo agenda, planner, así como ya te mencioné anteriormente. Es muy importante. Si necesitas hacer algo, pues levántate media hora más temprano y ya vas a ver cómo el día va fluyendo de una manera súper más fácil, más relajada, vas a estar contenta o contento y vas a sentir que la vida fluye. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y por favor les pido encarecidamente que me dejen en sus comentarios cómo ustedes se organizan, qué hacen para lograr hacer todas sus actividades. Si tienen un día específico para limpiar, si tienen un día específico para salir a hacer sus compras, cómo se organizan a nivel general. Déjenme aquí unos comentarios que yo estaré pendiente para ver si ustedes también tienen algunos tips que me puedan servir para hacer cada día más organizado ahora que comienza este nuevo año 2017. Unos cariñitos porque tiene mucho, mucho sueño. Tipos de organización de meloso. ¿Cómo me organizo para dormir? Dormer. ¿Cómo me organizo para comer y dormir? ¿Cuántas horas al día duermo? Veinte horas. ¿Cuántas horas del día como? Veinte horas. Pero también nos vemos en el próximo video. ¡Vacias! Las demásetas no vienen sumamente tiesadas. ¡Vacias! ¡Vacias! Ya no預v bardas. De 것은 salgado jaensias sin palabras. Gracias.